Tres hombres y dos mujeres fueron rescatados de una tubería de drenaje inundada a unas dos millas de la garita de San Isidro, esto en California. Según la patrulla fronteriza, el grupo fue hallado cuando intentaba cruzar la frontera y el nivel del agua era tan alto que solo se veían sus cabezas. Francisco Fajardo tiene más información. Adelante, Francisco, te saludo. ¿Qué tal, Paulina? Muy buenas tardes. Una víspera de Navidad que pudo terminar en tragedia para cinco migrantes mexicanos, tres hombres y dos mujeres que intentaron cruzar la frontera de forma indocumentada a través de una tubería de drenaje muy cerca de la garita de San Isidro entre Tijuana e Imperial Beach. Al parecer, este grupo habría aprovechado que durante las lluvias las alcantarillas o rejas de estos tubos se abren para dejar pasar el agua y así intentaron cruzar, pero terminarían atrapados y terminarían también siendo rescatados por personal de bomberos y rescatistas. La patrulla fronteriza asegura que el nivel del agua era tan alto que en momentos solo se alcanzaban a ver las cabezas de estos migrantes. Todos fueron llevados al hospital para evaluación y así después quedar a disposición de la patrulla fronteriza. Apenas hace poco menos de un mes, el día de Thanksgiving, otras 20 personas tuvieron que ser rescatadas del mismo sistema de drenaje. También la mayoría eran mexicanos. Así, la patrulla fronteriza aprovecha para lanzar una alerta de precaución a los migrantes que intentan cruzar la frontera de forma indocumentada y en este caso de los peligros que conlleva hacerlo. A través del agua. Por ahora es lo que tengo de información, Paulina, de regreso contigo. Gracias, Francisco, por la misma. El judicial de la Cámara de Representantes resume el reporte completo que han hecho sobre las razones que llevarán al impeachment, a un juicio político al presidente Donald Trump.